El secretario de organización de la sección 4 del CENTE, Miguel Ángel Reséndiz Flores, dijo que al iniciar el ciclo escolar se entregaron 50 nuevas plazas de maestros de primaria y 15 de preescolar, dando prioridad a los egresados de normales, por lo que de otras instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional quedan en lista de espera. Informó que el segundo paquete de plazas será para el mes de octubre próximo, donde seguirán con el mismo criterio. En el nivel de preescolar se asignaron 15 plazas que se ofertaron para los compañeros que obtuvieron los mejores lugares en el examen pasado de otorgamiento de plazas, en donde se les dio prioridad a los compañeros egresados de normales. En el nivel de primaria se entregaron 50 de la misma manera, en donde los compañeros egresados de las escuelas normales tuvieron la prioridad y se entregó esa cantidad en un evento en el Hotel María Dolores el miércoles pasado, en donde estuvo presente las autoridades oficiales y también nuestro secretario general, el profesor José Ricardo García Mello. Sobre jubilaciones, el líder sindical dijo que es un número subjetivo, pues muchos maestros que cumplen sus años de servicio no desean retirarse de las aulas, lo cual es respetable. Esperamos que en octubre los compañeros que están ya en espera de su permiso prejubilatorio, que regularmente se hacen en el mes de octubre para poner los beneficios completos de agregados y pagos de fin de año, viene otro grueso de compañeros que se van a jubilar y bueno, ahí se va a dar el inicio o la continuación del otorgamiento de plazas en los diferentes niveles educativos de nuestro estado. Gracias. Gracias.